vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy martes aries la luna nueva trae un mundo de posibilidades para ti inyectándote de nueva energía para realizar proyectos que podrían dejarte excelentes ingresos económicos tu espíritu guerrero te va a llevar a ganar todas las batallas tus números de suerte son el 5 el 18 y el 3 tauro posibilidades de viaje aumentan bajo esta luna nueva de seguro alguien te va a invitar a compartir gratos momentos la familia te va a servir de inspiración para ponerte al día en aquellos proyectos que has estado dejando para después tus números de suerte son el 48 el 12 y el 30 geminis últimamente te has estado preocupando demasiado por los demás y ahora es el turno tuyo de ocuparte de ti tienes que dejar pasar ya que esa insistencia en resolverle la vida a otros solo te afecta a ti misma cuídate y tus números de suerte son el 46 el 10 el 21 cáncer excelente periodo para ir en busca de nuevas fuentes de ingresos no sigas esperando a que la oportunidad llegue a ti y sé tú la que esté pendiente de tomar ventaja y creando las condiciones apropiadas para mejorar tu situación en el amor mejora y tus números de suerte son el 4 el 30 y el 27 leo préstale mucha atención a tus obligaciones especialmente especialmente en tus estudios en tu trabajo en tu casa el ambiente mismo podría estar algo tenso hay quien dice ser tu amigo y podría ser tu peor enemigo cuídate no des margen a chismes o habladurías tus números de suerte son el 9 el 50 y el 13 virgo tu salud continúa en altas y bajas préstale mucha atención a las necesidades de tu cuerpo y no abuses de tu organismo aliméntate correctamente la falta de ejercicios será un factor negativo por lo que se impone que comience de nuevo tus números de suerte son el 4 el 33 y el 17 libra se impone reorganizar tu vida últimamente quieres jugar todas las paces familia trabajo pareja amistades diversión pero para esto tiene que darle a todo su espacio y tiempo relájate piensa responsablemente todo paso a tomar y tus números de suerte son el 8 el 10 y el 38 escorpión esta luna nueva será para ti motivo de inspiración ya que tus talentos ocultos saldrán a la luz para el deleite de todos dale rienda suelta a tu imaginación especialmente con todo lo que esté relacionado con el arte con el amor y con los estudios dale importancia a tus estudios y tus números de suerte son el 44 el 16 y el 29 sagitario se impone un cambio tuyo de actitud siempre positiva especialmente en los estudios en tu trabajo ya que últimamente has estado exigiendo mucho a los demás necesitas trabajar un poco más en el área de las relaciones públicas y tus números de suerte son el 15 el 30 y el 11 vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal capricornio no te dejes llevar por lo que dicen o lo que hacen los demás ejerce tu propio juicio en todo se complaciente con aquellos que han demostrado su amistad sincera pero no te exceda en lo referente a los gastos gasta lo que tú puedas y cuida tu salud tus números de suerte son el 18 el 26 y el 3 acuario la luna nueva trae para ti nuevas fuentes de ingresos es necesario que encuentres el tiempo para explorar nuevas empresas relacionadas relacionadas con el mundo del amor del arte del estudio y la comunicación evita la saturación de trabajo balancea tu vida entre trabajo y diversión tus números de suerte son el 41 el 19 y el 25 piscis que sirva esta luna nueva de inspiración para lanzarte a explorar en lo desconocido nuevo estudio nuevo trabajo hogar viajes en fin todo aquello que te motiva a superarte va a dar mejores resultados en el amor deja la timidez hoy llámalo búscalo y tus números de suerte son el 2 el 47 y el 14 tu horóscopo personal a nombre de canal de decorautos con todo absolutamente todo para tu carro canal de decorautos frente a frente auteza en mao uno solo sin sucursales no te confunda frente auteza frente auteza el mejor canal de decorautos